vaya bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que nos ha regalado nosotras andamos excavando como los cusucos a excavando unos cusucos aquí porque nos ha contado la virginia que por aquí hay cusucos por cierto ayanda ve ajá hay caballitos de un hoyito de cusucos agarra para decirme que los agarrara para que lo fuera a salvar rescate la virginia rescata cusucos y los conocen por otro nombre ustedes pero si se llaman armadillos en él donde yo qué decir sí pero en el está en el diccionario salvadoreño no en la palabra armadillo poner que su coma del en tu teléfono a ver qué nombre te da cusucos en google para hacer el otro boladito para acá y de ahí vamos a limpiar nosotros el hoyito a venir a ver el cusucos aquí pues trae la piocha con el cusucos y que es cusucos un animalito con rayas así para que lo vayas a querer comer ribín nombre de la virginia y de vez y ya yo quería que no me dio otra cosa no no poné hacerlo bien madeline para que vean que en todos dos cus ah que ve que dos cusucos vaya mira mira margarita la madre le puso arriba champi miramos para que vean vean espérate cusucos la madre le puso cusucos arriba y le aparece armadillo nombre original el nombre original sí poquita los dasipodidos conocido comúnmente como armadillo o armadillo son una familia de mamíferos los centarios del orden singulato pregunta los cusucos se comen pone ahí no hay no de que lo diga google porque nosotros porque nosotros aquí en el campo casi todos los comemos casi le pasía pero nunca le hemos preguntado a google pregúntale madre se come el cusuc o el pues se come el armadillo el humano puede comer armadillo hasta ahí ribín el humano puede comer armadillo se puede comer se puede comer la carne de armadillo salvaje es popular en brasil pero un nuevo estudio demuestra que quienes la comen corren el riesgo de contraer la lepra ay no que es eso la lepra ay dios mio no serio cuarte ay yo comía cuando era chiquita pero no tengo lepra no te preocupes que gordo si que gordo aparece este armadillo aquí en el teléfono de la madeline ve ah pero ves ah pues vos estas salvador y nunca te di cusucos solo yo he comido ni a la iris no y ustedes han comido cusucos en su vida no 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 y vos margarita y si te agarro uno quisieras comer no verdad vaya pero solo en brasil pero a ver nosotros aprendimos porque oiga lo que dicen la mayoría de los armadillos de nueva bandas como el de la foto en el estado occidental brasileño para muestras síntomas de exposición a la bacteria que provoca la lepra ay juan lula pues y gracias dios mío lo hemos rescatado de eso carreras de cinta a viajar el peo en navarro y había carrera ahí en el cocalito ay va mire ve la gente ve con sus caballazos mi papi anda ahí a correr el caballo también ajá dos anda llevando sí tu chica y Diego juego el caballo tu papá en la yegua y Diego en el caballo corriendo los dos a correr hasta ahí hasta ahí hasta ahí va a detenerme aquí y que iban a ganar era como carrera de cinta sí p oh Riven, anda a buscarme al salón, please, Riven, porfa, Riven, no me guste iría yo. I love you. Fíjate que yo si soy mala para que me hagan señas porque a veces alguien me quiere decir un secreto a señas, yo no sirvo. ¿Lo dice o no escucha? ¿Lo escucha o lo dice? No lo entiendo, mejor que me lo tienen que decir. Tienen que decírmelo porque yo no lo entiendo, porque la madre me dice así, me dice. Y yo, ¿qué? Mejor aquí. Y hay gente que rapidito entiende así, fíjate. Y vos, por ejemplo, mamá. Sí, yo sí. ¿Alguien tiene una señas así, rapidito, lo entiende? Sí, rapidito, lo entiendo. Vaya, yo no puedo. Allá en la escuela, nuestro compañero, el noveno, yo estaba... Compré, voy a hacer una señas yo, a ver si me lo entiendes. Ya me voy. Ya me voy. Qué rápido, hacer una señas horrible y sin hablar. Vámonos. Vámonos. Qué raro eso. Poneme esto. Madre, ponelo ahí. Qué raro. Margarita, hacésme una señas vos. Que me querés decir algo, pero sin hablar. Hola. Eso sí lo entendí porque me iba aquí. Eso sí lo entendí, la Margarita me la puso fácil. Pero la madre... Es que se escucha tierno cuando usted le dice así. Es que siempre que le pido un favor le dice entonces se escucha tierno. Siempre que le pido un favor le digo eso para que diga que le agradezco mucho. Sí, pero sí, yo sí que soy mala para que la gente me haga señas así, que me diga algo que me quieran. Siempre, yo ya he tenido unas ciertas personas así que me quieren decir así como suave alguna palabra y yo no me jalo. No le sale. No le sale. No, no. Así digo yo. Que me quiere decir no entiendo. Digo yo, es mala que me ponen a abrir yo porque no entiendo. Así es de qué? Vos sí entendés, Ingrid? Más o menos. La Margarita sí, puede. Vaya, yo te voy a decir algo, Margarita. Vaya, vamos a ver. ¿Qué has hecho? Salud. ¿Quiere churro? ¿Quiere churro? No, porque casi me salí, la verdad. ¿Cómo le hago ingresales? ¿Cómo le hago ingresales? Esa. Vaya otra cosa, Warren. ¿Qué? Se va a morir. No. Ya nos vamos a ir. 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 Ya nos vamos a morir. Ya nos vamos a morir. Ya, vaya, vaya. Es que se entiende. Hay veces otras cosas. Otras cosas. Ajá, otras cosas se entienden. A veces no entienden lo que realmente. Se nos va a morir. Sí. Eso entendí. Ya estás Ingrid. No, hombre, Ingrid. Pero sí, vaya, para que vean que hay realmente veces que uno... No, pero yo sí soy mala para eso. A mí me lo tiene que decir porque a veces la gente... Yo sé que hay gente que así se platica. Sí. Como que te quieres decir algo. Pero yo, yo se lo digo. Yo siempre le he dicho a usted cuando lo queramos a ir. O lo enviésemos. Ya sé que lo queramos a ir. Pero es que se ha hablado pues. Sí. Para aprender, voy a sembrar esta piña, mira. Que a saber quién no la sembró bien va. Alguien que no queremos decir el nombre. La sembró bien. Ah, a ver. Vamos a ver. Ya se lleva una piña ella. Ya se lleva una piñita. Porque tiene buena mano. Se lleva raíces. Sí, yo vi que lleva raíces ahí. Sí, raíces. Lleva ahí gente. Y son boladitas. Buenas siembra ahí, se dije yo. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. No sé, pero... Ay, hay un gran hoy ahí. Casi, miren. Este rincio es malo. El gran hoy arriba. Yo quería que había raíces, venía. La luna se va a caer. El gran hoy ahí, no. Peligoso es el que se rompe el tobillo uno. Sí, peligroso. Ay. Pero andamos aquí. Volando el agua. Para, de aquí, cuando esta agua llegue aquí, lo vamos a cruzar para llaves. Y así. Para nosotros. Estamos cruzándolo para todos los palos. Y esto, ¿qué quiere decir? Que estos palos no los vamos a regar, porque va a llegar a Huica. Está bien. Ajá. Así es de que luna... Quita esa luna la luna. Yo no sé por qué siempre se me pone en medio vos. Mira. Y hay que viciar la alquina. Ahí, ahí andamos. Ahí andamos. ¡Quítate luna! Deja de rascar la nalga arriba. Mira pues. Vaya, entonces. Ya llegamos a hacer este predio baldío. Dice Mauri. Dice Mauri. Así habla Mauri. Este predio baldío. Dice. Y vos entendés por Pedro baldío. No. Pedro. Pedro baldío. Ay, ya me olvido la palabra. Predo. Predo baldío. ¿Qué es esto? A ver. Es como un pejo de tierra. Así nada. Ajá. Así. Como que no he construido nada. Un predio baldío. Dice. Vaya, lo miramos más ratito. Vaya, salud. ¡Salud! imi céntacos de la cartillaанов. Tecun�as de la cartilla de la cartilla de la cartilla de demón de los hubs. Gracias.